Bueno maestro, seguimos, continuamos en esta noche súper especial Aquí está, gracias a los vistos de los amigos de Vincent Callao La Orgesta Ensamble Berú Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevado por la buena Entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Algún día me rompiste a mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Sé que vos encantas elegir este lío Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tanto temprano ya verás lo que te toca Cuando a tu piel ya no le existe y te abandones Y descubrir con amargura y no otra Te va a doler Como te he estado en esta hora Que me dejas Pero el tiempo no es más de durar No te vi para siempre Y se la abierto una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tardío temprano ya verás lo que te toca Cuando a tu piel ya no le existe y cuando te ves en la boca Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Yo soy tu cantante Y te lo digo que otra vez De ahora en adelante Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Yo te voy a hacer falta Mi amor Y otra vez El zambio aquí Y yo sé que te va a doler Si tú te fuiste Si te fuiste Pero a ti te Yo me quedé aquí Aquí guayachando Y yo sé que te va a doler Zapatos que yo desecho No, no, no vuelvas a morir Díselo Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Yo te voy a hacer falta ¿Y por qué? Pregúntate nerviosa cuando me alejé No lo sé Te volví sin saber Si le he hecho llore Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegría Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Será para mí Al final Mi distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para más Para contarle victoria de amor Para cantarle tu amor Una canción No, si te va No, si te va No, por amor Quédate a mi lado No, tú eres lo mejor Que yo Encontré la vida Que te dejo en que amar No, no, si te vas Me muero ¿Y por qué? Pregúntate nerviosa Cuando me alejé No, no, si te vas Me muero Rebondite sin saber Te la perdí Y te pondré Yeah 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 No, no No, no, si te vas Me muero No, no, si te vas No, no, si te vas Me muero Para contarle mi historia Para cantarle Nuevamente una canción Amor de Dios Quédate a mi lado Si te vas Si te vas Me muero Tú eres lo mejor Que yo encontré Si te vas Me muero No te dejo en que amar Yeah Yo me vuelvo por ti Pero No te vas Te vas No te vas No te vas